¡Y llegó! ¡Disfrútalo! Ando buscando a Lulú, porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul, por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verás que locura, lo suda, lo suda, pura sabrosura Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago, todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La gente en ambiente le grita a moverte Se pone a mover, con cintura caliente Moverte le dice, verás como grite También me animé cuando la mire Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Es su Lulú, vamos Lulú Mueve Lulú, que rico Lulú Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y gózalo Con Lester Blandón, mamacita Muévelo Ay, qué rico Sin miedo Sacúdelo Y vamos a ir con el ritmo de los timbales Eso, ahora Ay, eso Y gózalo Ando buscando Lulú, porque se vino a la disco a bailar Anda vestido de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verás que locura, lo suda, lo suda, pura sabrosura Cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La gente en ambiente le grita a moverse Se pone a mover con cintura caliente Moverte le dice, verás como grises También me animé cuando la mire Eso, Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Es su Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y estuvo con ustedes Lester Blandón, mamacita Un saludo chontaleño Para que lo goce Lester Blandón